Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un tema muy, muy interesante con relación a las orquídeas, la orquideología tropical. Y bueno, pudiéramos decir también subtropical, ya que la orquídea es una planta, es un vegetal que tiene una gran capacidad de adaptación, tanto a las zonas tropicales como subtropicales. Y es una planta que tiene muchas aplicaciones en nuestro medio, no solamente la belleza y naturalidad que tienen sus flores, en algunos casos lo espectacular que pudieran generarse en un conjunto de orquídeas, sino que también vamos a observar que hay algunas aplicaciones muy, muy interesantes en las investigaciones. Para el efecto, hemos traído a una verdadera experta. Ella es la ingeniera agrónoma Laura París Moreno Rivas. Laurita ha sido una de las primeras mujeres investigadoras en biotecnología vegetal y que ha sido la precursora de la reproducción in vitro de muchas de las especies. Bien, venida Laurita aquí a nuestro sede de televisión, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que estás preparando ya las maletas para la defensa de la tesis doctoral en la Universidad de Almería. Bien merecido por ese logro, Laurita. Laurita, cuéntanos un poco la importancia de las orquídeas en el ambiente, en primera instancia. Bien, primero referirme a las orquídeas es hablar del encanto natural. Y en nuestro medio, por ejemplo, sabemos que el 60% aproximadamente de los musgos a nivel mundial están en nuestras reservas. Entonces, los musgos son como un manjar para las orquídeas. O sea que la orquídea es una planta saprófita. La saprófita que se alimenta, pues también se adhiere de la materia orgánica, específicamente proveniente del musgo. De los musgos. O sea, hay una relación directa en el ecosistema, las orquídeas y los musgos. Así es. Entonces, ellas mutuamente, pues, se ayudan allí, se alimentan. Entonces, desde ese punto de vista, pues, estamos preservando las reservas naturales especialmente, ¿no? Claro. Que es de donde, pues, también proviene gran parte de las orquídeas. Porque las orquídeas, pues, como se dice de su historia, que Teofrasto les llamó orchis. Orchis. Porque en griego significa testículos. Claro. Por la parte baja de la planta. Una de las, de los pétalos de la flor en la parte baja, muchas veces se asemeja a un testículo. Claro. Y de ahí viene el nombre, pues, de orquídea. Orquídea. Orchis de orquídea, ¿no? Claro. Y, pues, en nuestro país, el gobierno anterior le llamó, pues, la primera flor. La flor símbolo. La flor símbolo. De hecho, hay una flor símbolo de Guayaquil, ¿no? Sí, sí. Hay hasta un, del Ministerio del Ambiente, pues, la declaró. Y la ponen mucho en logotipos, la ponen en estampillas. No. Es realmente una flor emblemática. Emblemática, sí. Bueno, a lo de estampillas creo que todavía, eso no, todavía, esa es la parte donde todavía no la he observado. Ya. Pero existen alrededor de 4.500 especies aquí en el Ecuador. En el Ecuador. O sea, podemos decir que Ecuador es un emporio de mega biodiversidad, hablando del tema de las orquídeas. Es un referente, podremos decir. Es un referente porque es la gran biodiversidad que tiene de la flor. En el 14% están las orquídeas. Ya. Como usted lo dijo anteriormente, están en el trópico, en todos los pisos. Trópico y subtrópico. Desde el cero hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Podemos encontrar entonces orquídeas, diversidad de orquídeas, de especies desde 0 metros hasta los 5.000 metros. Pero donde vegeta mejor son en los trópicos y subtrópicos. En los subtrópicos. A tal punto que Ecuador es donde se encuentra la orquídea más pequeña. Ah, caramba. Que mide 2.1 milímetros. Entonces, somos... La biodiversidad, hablando de las orquídeas, para nuestro país, pues ha sido realmente una bendición. O sea, encontramos todo tipo de orquídeas. Todo tipo. Y hoy en día, con la ayuda de la tecnología, de la ingeniería genética o de la biotecnología, pues hay alrededor de unas 60.000 híbridos. Claro. Que son producto del mejoramiento genético que le hemos ido haciendo. Aunque el mejoramiento anteriormente también se lo ha hecho en forma manual. Claro, siempre a partir de la investigación. Y sobre todo el hecho de que mucha de esa orquídea que ha sido tomada del ambiente ya ha podido ser mejorada en forma posterior luego por las prácticas de biotecnología. De biotecnología. Van generando una gama muy diversa. Diversa de colores. Anteriormente, pues era bastante complicada la reproducción. Ya. Porque como usted se conoce, pues que la semilla de las orquídeas es un polvo muy pequeñísimo. Muy fino, ¿no? Muy fino, donde no tiene nutrientes. En el caso de la reproducción sexual, digamos. Natural. Natural. Entonces, en las zonas húmedas existen los hongos que a través de sus hifas le envían los nutrientes y ellas germinan. Entonces, eso es lo que se ha... O sea, hay como una simbiosis. Hay una simbiosis. Entonces, eso ha hecho que en las zonas más secas no existe ese hongo. O sea, en las zonas tropicales secas hay menos presencia. Tenemos menos presencia de orquídeas en los árboles. Muy bien. Pues llegando pues a la zona ya más húmeda, nosotros podemos observar pues esta diversidad. Claro. Y en función de esa diversidad son las aplicaciones que luego vamos a estar observando en el segundo bloque. Vamos a estar dialogando sobre ellas con relación a la aplicación que tienen las orquídeas en el mundo contemporáneo. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después de lo que nos sigan en nuestra sintonía. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy conversando sobre las orquídeas, la orquideología tropical. La ahorita decíamos que no solamente en las zonas tropicales pueden vivir las orquídeas desde 0 metros sobre el nivel del mar hasta realmente los 5.000. Una gran mega biodiversidad en cuanto a orquídeas se trata aquí en el Ecuador. Sin embargo, cada orquídea tiene su espacio, su uso sostenible, su aprovechamiento que el ser humano ha ido identificando a través del tiempo y por ende ha reproducido estas orquídeas de forma artificial. ¿Podrías comentarnos un poco al respecto? Sí, como usted lo dice, las orquídeas hay desde medicinales por su olor, por su color, por su... O sea, no solamente son de adorno las orquídeas, hay orquídeas medicinales y orquídeas de condimento. Y las vainillas también, como la que tenemos aquí, que es para el arte culinario. Claro, la vainilla es una orquídea que este rato, pues bueno. Coméntanos un poquito, Laurita, ¿cómo han hecho para reproducir en laboratorio a esta orquídea? Sí, bueno, después de la zafrán, las vainillas son las plantas más caras que existen. Ah, sí. Entonces, para la reproducción hemos tomado las partes más tiernas, las células más tiernas, entonces los internudos, hemos seleccionado los internudos conteniendo una yema, estos se han desinfectado rigurosamente. O sea, hay un proceso previo, ¿no? Es un proceso previo para la preparación. Para la preparación. Como cualquier semilla, ¿no? Porque ellas están muy contaminadas en el campo, entonces en este medio de cultivo no puede existir ningún microorganismo, llámese bacterias, levaduras, hongos, que son los que más afectan, pues, el momento que ya este medio está cubierto con esos patógenos. Claro. Entonces, las toxinas hacen que se muera este tejido, este explante. Quiere decir que ahí donde lo tienes, él está inocuo realmente. Inocuo, totalmente libre de patógenos. Por eso, el laboratorio donde se la reproduce, pues, tiene que ser inclusive el área donde está el flujo laminar, tiene que ser un área totalmente aséptica. O sea, que hay un protocolo especializado para la reproducción in vitro de las plantas. Y bueno, en este caso, porque hemos traído una muestra aquí de horquilla, en este caso horquilla vainilla. Sí, el protocolo es bastante riguroso. Primero, los explantes tienen que ir a una llave, pues, con chorro continuo. Luego, esos explantes son lavados con phyton, bactericida, fungicida. A manera de detergente, ¿no? A manera de detergente, con Twin 20, que también es otro producto que se utiliza. Muy bien. Y luego, en cloro al 20%, hipoclorito de sodio durante 15 minutos. Y posterior a eso, pues, en el flujo laminar, lavar tres veces rigurosamente con agua destilada. ¿Y hay alguna temperatura específica en laboratorio que se mantenga para que también la plantita pueda desarrollarse? Específicamente, esos laboratorios deben tener un hidrómetro para la humedad. Los sensores, que se llaman, para controlar las condiciones. Para la luminosidad. Ya. Entonces, ellas, pues, aunque las plantas, las orquídeas no son de luz directa, ellas, muchas requieren penumbras, ¿no? Claro. Y luz indirecta también, ¿no? Sí, inclusive para el florecimiento, ellas requieren ciertas épocas del año. Ah, ¿no es durante todo el año? No, no, no es todo el día. Hay orquídeas que demoran muchos años para florecer. Ah. Entonces, por eso es que es un cultivo que se lo puede manipular mucho mejor a nivel de laboratorio. Ya. Y hay algo interesante también aquí en la propagación a nivel de laboratorio. Ya. Si nosotros tomamos la vara floral. Sí, como en el ejemplo de la que tenemos aquí, ¿no? En cada intercídeas, ¿qué orquídeas es esta que está aquí? Falaenoxis. Falaenoxis. Es un híbrido, Falaenoxis. Ajá. Entonces, en cada internudo hay una bráctea. En esa bráctea nosotros podemos, con la ayuda de una fitormona, de una pasta que se llama keiki, con un palillo le aplicamos y ellas inmediatamente se elongan. Ya. Pero a nivel de laboratorio. Y ahí permite tomar el esplante. Y de ahí permite. O si no, así como está, le corto el internudo, se le realiza la rigurosa desinfección. Ya, claro. Y luego, en el medio de cultivo que tiene que ser exclusivo para orquídeas. Ah, no es cualquier medio de cultivo. No es cualquier medio. Ah, es uno específico. Ellas se reproducen muy bien con sustancias químicamente no definidas. Llámese este, agua de coco, el jugo de tomate, el jugo de piña. Y el pH también, bueno, de 5 a 5 y 6 hasta 6.5. Esos elementos que tú estás mencionando son los que pudimos leer en tu tesis doctoral que has realizado en la Universidad de Almería, España. En este programa especial que tienes de tecnología de invernaderos. En el cual, pues, dentro de poco vas a leer tu tesis doctoral. Y veíamos que sí, efectivamente, esas sustancias que le llama no definidas. Químicamente no definidas. Eso tal vez sea porque, pues, claro, por ejemplo, hablando del agua de coco. Tiene mucha citocinina. Claro, en estado muy fresco, un poco más maduro o cuando ya está seco. Sí, pero también hay que adicionar macroelementos. Ya. Nitrato de amonio, nitrato de coca. O sea, a más de ese medio de cultivo natural le ponemos o lo recombinamos. Sí, ellas necesitan mucho potasio, menos nitrógeno, inclusive para el florecimiento. Hay personas que recomiendan 20, 20, 20, 20, nitrógeno, 20, potasio, 20. Claro, como cuando se fertilizan a las plantas en un medio natural, digamos. Sí, pero el medio de cultivo para orquídeas también es específico. Ahí hay, por ejemplo, el medio de basil, el medio de murachi también, pero bajándole el nitrato de amonio y queda la mitad porque no soportan mucho nitrato. Y toda esta investigación y toda esta reproducción in vitro siempre es con la expectativa de que las orquídeas contribuyan a partir de su concurrencia de flores, en este caso, pues... La garantía clonal. Exactamente. Da la posibilidad de, porque habrá algunas de ellas que también tienen polinización. Cuando es semilla no hay garantía clonal, pero cuando es vara floral 100% garantía clonal. Muy bien, muy bien. Porque van a salir exactas a su planta madre. Y justamente allí, en un momento determinado, vemos que esa investigación, decíamos, conducida a mejorar la posibilidad de que se produzcan en mayor proporción, no solo las orquídeas, sino también algunas plantas que nos ilustran, nos alegran con su follaje y demás. Con su follaje y sus colores. Justamente la temática de la investigación que desarrollaste para tu tesis doctoral. Vamos a estar hablando en la última parte al respecto. Vamos a un breve corte para un interesante mensaje. Volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 Gracias por seguir en nuestra sintonía ya en el programa, en la parte final, en nuestro programa de hoy, dedicado a la orquideología tropical. Hemos visto que las orquídeas tienen como especies vegetales una gran mega biodiversidad, posibilidades de poder vivir desde 0 metros hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y que podemos reproducirlas también en el laboratorio en función de los intereses que nos van aportando a el desarrollo, digamos así, de nuestro mundo contemporáneo. Estamos hablando con Laura París Moreno. Ella es ingeniera agrónoma, candidata a doctora por la Universidad de Almería, España, en el programa de doctorado en tecnología de invernaderos. Laurita, habíamos dicho que habíamos tomado una parte de la investigación de esta tesis doctoral con las orquídeas, con un fruto ancestral que es el caimito, y también por una planta ornamental. Los cordilines. Los cordilines, exactamente. ¿Podrías comentarnos un poco cómo llevaste este ensayo para lograr ese título profesional? Sí, bueno, me fascina mucho hablar de las plantas, de la reproducción in vitro. Se le nota en la cara. Porque esa es mi pasión. Esa es mi pasión, la reproducción de las plantas a nivel clonal. Bueno, el caimito es una planta ancestral y es un cultivo en peligro de extinción. Es un frutal en peligro de extinción. Y por eso el interés de reproducirlo in vitro, ¿no? Y por eso el interés de reproducirlo masivamente. Masivamente en vitro, ya. Porque el caimito también es medicinal, el caimito, la goma del caimito en algunos, en Cuba, por ejemplo, el chicle, lo hacen de la goma. Tiene muchas aplicaciones. Tiene muchas aplicaciones. Ah, qué muy bien. Y también como madera. Claro. Y en los cordilines también, los cordilines son unos follajes de diversos colores que también generan ingresos al país. Claro, y son posibilidades de exportación, inclusive. Sí, sí, se los exporta como tics, como follajes para los arreglos florales. Y nosotros tenemos pues el clima ideal en la península, el naranjito, hay algunas empresas que se dedican. Lo cual quiere decir que tu investigación doctoral tenía estas tres especies, ¿no? Al caimito, al cordilín y también había una orquídea allí. Sí, porque el asunto de mi tesis doctoral es que como es invernadero, reproducir a nivel de laboratorio cuando la persona ya está con todos los protocolos, con experiencia, no es difícil y podemos maravillosamente... Parecería complicado, pero en realidad no lo es, ¿no? No, maravillosamente podemos ver esos fitotrón, esos lugares donde están todas las plantas creciendo radicularmente y caulinarmente in vitro. Pero el obstáculo, no diría obstáculo, lo más importante y ahí radica la experiencia, es el paso de in vitro a in vivo. Entonces ahí está el invernadero. Ya, claro. Entonces... Esa fase de adaptación luego que tiene que... Esa fase de adaptación, el técnico, la persona que se dedica a ello, tiene que ser con mucha experiencia. Tiene también su protocolo. Tiene su protocolo. Y ahorita cuéntanos un poco, y esa reproducción in vitro que se hizo de... o esas pruebas con la orquídea, ¿qué orquídea usaste ahí? Catleyas. Catleyas máximas. Las catleyas máximas. La orquídea emblemática de Guayaquil. Sí, sí, ahí la catleya emblemática que es la de Guayaquil. Muy bien. Y el protocolo, cuéntanos un poco ahí, ¿cómo lo llevaste a cabo? Sí, como lo mencioné al inicio con la faladenopsis, casi para la desinfección es lo mismo. Casi lo mismo. Sí, pero los explantes iniciales ya son diferentes, porque la catleya tiene sus yemas basales, no tiene esta vara floral, sino que su fisiología es otra. Es distinta. Pero podemos tomar las yemas basales y ellas son suficientes para que el momento que ya tenemos una, y pues si contamos con un bioreactor de inmersión temporal, pues va a ser mucho más rápido. Que ese es el proyecto de las vainillas. Claro. Ahora, Laurita, veíamos que en tu tesis doctoral, porque he tenido la oportunidad de leerla, que hay varios artículos científicos ya publicados al respecto. Sí, sí, a nivel de Ecuador mismo ya hay muchas universidades que tienen sus laboratorios, especialmente en la sierra. Ya. La SPOL también tiene algo bueno. Y también en nuestra Universidad Católica ya hemos hecho algunas pruebas. Algunas experiencias. Algunas experiencias. Especialmente probando los reguladores de crecimiento, ausina, citocinina. Claro. Quiero decir, Laurita, que las orquídeas en términos generales son un, o tienen un potencial fantástico a seguirlo probando, a seguirlo investigando, a seguirlo testando y generando nuevo conocimiento y nuevos usos. ¿Qué opinas tú? Es un potencial de exportación, diría yo, no solamente a nivel nacional, porque es de pronto un negocio que todavía están haciendo. Muy bien. De mucha prospección, ¿no? Sí, sí, aparte de unas, creo que son pocas las personas que tienen. Claro, que manejan esto de aquí. Porque muchas personas piensan que el cultivo de orquídea es solamente de las personas pudientes. Ya, y no necesariamente. No necesariamente. Muchas gracias, Laurita. Se nos ha terminado nuestro tiempo. Ahora, mirando a tu cámara aquí de frente, un mensaje al mundo con relación a esta temática. Adelante, por favor. Sí, y yo como ingeniera agrónoma, como profesional en el tema, pues, así como les digo que es una pasión. Quisiera que todas las mujeres de mi país, del mundo, se dediquen a este maravilloso tema de las orquídeas y de la propagación in vitro, porque es un trabajo que de pronto está al alcance de todas las madres, de todas las mujeres. Y, pues, quiero que sigan mis ejemplos. Muy bien. Pues, muchas gracias a Laura París Moreno Rivas, ingeniera agrónoma, máster en biotecnología vegetal y próximamente doctora en la tecnología de invernaderos en la Universidad de Almería de España. Muchas gracias a ustedes por seguirnos en nuestra sintonía. Eso me gusta en las redes sociales, llamadas, correos electrónicos. No se olviden que están abiertas las inscripciones para estudiar carreras agropecuarias en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ingeniería agropecuaria, ingeniería agroindustrial y medicina veterinaria. Soy John Eloy, Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo.